Hola, hoy os traigo el cuento de El árbol de la escuela. En el patio de la escuela había un árbol, sólo uno. A Pedro le gustaba correr cerca de aquel árbol durante los recreos. Cuando pasaba a su lado, lo miraba de reojo para no chocar con él. Un día se detuvo y se fijó en su aspecto. Era delgaducho, con ramas finas como de alambre y tenía unas pocas hojas secas. Pedro se acercó y acarició su tronco. De repente, el árbol le brotó una hoja nueva. Dos días después lo regó y al árbol le salieron varias hojas más. Tres días después lo abrazó y el árbol le brotó una rama nueva. La profesora le advirtió que no debía tocarlo. Le explicó que podía estropearse. Pero desde aquel momento, Pedro no pudo dejar de pensar en el árbol. La profesora regañó a Pedro. Le explicó que aquel árbol llevaba mucho tiempo viviendo allí, tranquilo, sin que nadie lo molestara. Y que era mejor que siguiera siendo así. Por la tarde, alguien le puso una valla redonda y metálica alrededor del árbol con la intención de protegerlo. A la semana siguiente, Pedro trepó a las ramas más altas. La profesora tuvo que subirse a una escalera para ayudarle a bajar, porque el árbol había crecido mucho, mucho. Después Pedro explicó a sus compañeros que aquel árbol necesitaba mucho cariño para crecer. Así que, Marta plantó una flor junto al árbol para que no se sintiese tan solo. Luis colgó en una de sus ramas una casita de pájaros, para que los petirrojos lo alegraran con sus trinos. Sofía le leyó un poema que había escrito especialmente para él. Y todos aplaudieron cuando terminó de leerlo. Y la profesora también. Aquella tarde, la profesora quitó la valla y colgó un golumpio de la rama más fuerte para que el árbol pudiese jugar aún más con los niños. Y se montaran en su balancín. Días después, unos científicos llamados botánicos vinieron a ver el árbol. Les asombró que hubiese crecido tanto, tanto en tan poco tiempo. Al acabar sus comprobaciones, los científicos dijeron que aquel árbol era un ejemplar único en el mundo y que debían de cuidarlo muchísimo. Pedro y sus amigos construyeron una gran cabaña entre sus ramas. Entonces, a la profesora se le ocurrió que aquella cabaña era el lugar estupendo para leer. Así que trasladaron allí la biblioteca. Una mañana, Pedro descubrió que el árbol le había nacido una especie de pequeña pelota en una rama. ¿Qué sería? Cuando aquella cosa se desprendió, los botánicos volvieron a estudiarlo. Le explicaron que era una semilla y que si la plantaban, de ella nacería otro árbol. Hubo una asamblea en la escuela para decidir qué hacer con la semilla. Así que entre todos decidieron enviarla a otro colegio que no tuviera árboles. La cartera la llevó en una cajita con mucho cuidado, rellena de algodón. Cuando el paquete llegó al otro colegio, el director plantó la semilla y puso un cartel de no pisar para que tuvieran cuidadito con ella. La semilla germinó y un nuevo arbolito empezó a crecer. Pero era tan pequeño, tan pequeño, que nadie le hizo caso. Hasta que un día, una niña se fijó en él. Era delgaducho, con ramas finas como de alambre. Se acercó y decidió acariciarlo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y otro árbol ya está plantado. Adiós.